Hola, hoy estoy en mi trabajo y aquí arriba esto lo ha limpiado, aquí hay roble, ¿veis? El roble no tiene hoja y el carrasco sí. Vamos a coger fotos de roble. Ya se han medio tapado, eso estaba lleno. Aquí hay. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Esto como está lleno es el entero. Aquí está lleno. Y estos van a ir fuera cuando venga el jardinero los va a quitar. Así que los voy a coger y los vamos a trasplantar. Aquí no tiene el futuro. Tentar arrancarlo con la bellota entera. Entonces tendrá más posibilidades de éxito. Podremos atar de los amigos y los plantaremos. Vamos a ir para más con gas aquí. Y así hay. Está lleno. Veis, aquí también hay. Y coger unas cuantas tornaditas más. Mirad. Qué pillado. Ahora. Pues vamos a plantarlo aquí. Aquí estamos. Los centra pura. Aquí tenemos los robles. ¿Qué pasa aquí? ¿Pondremos esto juntos? Sí. Sí. Así sabremos si alguno tiene oportunidad. Ya está ya la cuarta, la quinta vez que plantamos roble de allí. Los robles pueden salir por E.D.U.L.I.S. Y allí no tenían futuro. Y esta vez estaban en el parque. Pero la anterior vez estaba en la rejilla. Y ahí tenía menos futuro aún. Le doy vida. Si ellos dicen de tirar, que tiren. Que no, pues mira. El otro ya lo tenía. Ahora están verdes. Pero si aguantan el año, se pondrán caduco. Porque esta pierde la hoja. Pero claro, esta que acaban de nacer, pues quieren. Aún son verdes. Los del año pasado están todos secos. A veremos a ver si rebrotan. Los del año pasado. Ahí los tenemos. A veremos a ver. Vamos. Vamos. Gracias.